El libertarismo y el liberalismo Actualmente, especialmente en Latinoamérica, se usan generalmente ambos conceptos como sinónimos como si fueran exactamente lo mismo como si decir uno fuera simplemente lo mismo que decir otro y esto en parte porque en Argentina se habla mucho de esa manera Javier Milei el que más ha popularizado eso entonces muchos lo usan como si fuera un sinónimo y no hubiera necesidad de decir una cosa u otra pero en la práctica no es realmente así no es lo mismo ser un liberal que ser un libertario ahora, es muy parecido a nivel de conceptos pero es de la misma manera que uno podría decir que es muy similar por ejemplo un socialista clásico de lo que es un comunista aunque no son lo mismo aunque en la práctica muchas políticas se parecen pero el fin que buscan no necesariamente es igual en el caso del liberalismo y el libertarismo y aunque tienen muchos puntos en común tienen sus diferencias que se notan especialmente cuando ya empiezan a acercarse a sus objetivos finales y cuál sería entonces la diferencia entre un liberal y un libertario donde surge un poco este tema de los distintos conceptos originalmente solo existía el concepto de liberal y eventualmente dentro del liberalismo como no había podríamos decirlo muchos preceptos en común más allá de una defensa de la libertad pero lo que se entiende como libertad es muy variable empezaron a surgir muchas ramas podríamos decir del liberalismo tienen liberales clásicos socioliberales otros que entienden la libertad como ser un liberal igualitarista ahí está Rawls por ejemplo que es casi un socialdemócrata y así suma y sigue y en la práctica hay tantas ramas del liberalismo porque el liberalismo en sí lo que defiende es la libertad y hasta había lo que llamaban los liberales radicales o liberales anarquistas que eventualmente eso fue de donde nació el libertarismo pero el liberalismo en sí tiene esta defensa del concepto de la libertad pero lo que entienden por libertad es sumamente voluble por eso hay liberales progresistas conservadores de moral intermedia que no les interesa el tema moral otros que tienen una idea de que el estado tiene que ser mínimo otros que tienen una idea de que el estado tiene que subsidiar temas como la educación y la vivienda pero el resto tiene que estar en el mercado y otros que tienen que verse una situación igualitaria pero es porque todos tienen un concepto de que defienden la libertad pero como entienden la libertad es distinto porque no hay una definición común en la práctica eso es el liberalismo la defensa de lo que llaman la libertad pero entendiéndolo de distinta manera lo que es libertad y al mismo tiempo el liberalismo lo que tiene en común y lo vamos a distinguir del libertarismo y vamos a ver por qué nace este concepto es porque ven al estado no como un impedimento para lograr la libertad sino como un instrumento que asegura la libertad y que es necesario para la libertad pero que solo tiene que estar restringido bajo ciertos parámetros que cambian dependiendo del tipo de liberalismo que es entonces tienen los liberales minarquistas un Hayek por ejemplo que te dice no, que el estado malo, estado malo ataca la libertad excepto en seguridad y justicia ahí sí, ahí sí, ahí sí o después tienes otros que dicen ser así pero que también les gusta bueno rescate a ciertas empresas que son medios corporativistas como el caso de Axel Kaiser y ahí tienes justamente que también son liberales claro pero no se meten mucho en el tema moral salían con sectores más conservadores y que bueno el mercado pero en ciertas áreas economía social de mercado son liberales, sí pero tienen ese concepto de libertad y hay otros que podríamos decir los liberales más centristas que hasta tienen ciertos elementos de subsidiar la educación viviendas, dar subsidio aquí y allá pero en otros elementos del mercado y que se enfocan muchas veces más en temas morales como puede ser la eutanasia, el matrimonio igualitario suma y sigue y dentro de todo eso que podríamos llevarlo como una dispersión del liberalismo por la falta de esos elementos a veces en común más definidos más allá de esa diferencia de la libertad nace el libertarismo ahora por qué todo eso nace con Rothbard el libertarismo es una doctrina ideológica que está más conformada que el liberalismo que es una sucesora del liberalismo y que nace con Rothbard en Estados Unidos en la década de los 60 finales, los 60 y comienzos de los 70 una doctrina relativamente nueva y que toma elementos del anarquismo de Malatesta el anarco colectivismo que se toma elementos de ahí también de los mutualistas toma elementos y también en gran medida de lo que llamaban los liberales anarquistas o los liberales radicales que son los antecesores del libertarismo o del anarquismo libertario de mercado y que en gran medida Rothbard al principio dijo que se distinguía un poco de conceptos porque el concepto liberal estaba muy tomado en el momento por sectores de izquierda en algunos momentos por algunos de derecha en Europa pero estaba muy degradado como concepto pero incluso más allá de eso eventualmente con el tiempo y que en su juventud lo desarrolló se generó una doctrina que es aparte del liberalismo porque el libertarismo por naturaleza es una doctrina como lo hemos visto en videos anteriores y ahí están en el canal de referencia en este canal propietarista que parte de ciertos conceptos en base al derecho natural que son filosóficos y que todos los derechos para el libertarismo son derechos de propiedad que uno tiene el derecho inherente es el de propiedad sobre uno mismo y de él derivan todos los otros derechos el derecho a la vida el derecho a la libertad de pensamiento que todos son un derivado de la propiedad sobre uno mismo que es inherente que es intransferible que justamente no es delegable que es una cosa inherente al ser que no se puede traspasar a otra persona y de ahí deriva todo el derecho a la propiedad sobre bienes muebles inmuebles las obligaciones que sean todos sus derechos son de propiedad y parte de un concepto de derecho natural entonces y que hemos visto en videos anteriores entonces de ahí nace el libertarismo y de ahí salen consecuencias no es que sea simplemente una cosa de hoy por tincada la vez que me gusta el mercado no es un derivado de esos conceptos y todo lo que piensa el libertarismo en materia moral que si tiene su doctrina como también en materia económica es derivado de esos conceptos filosóficos y por lo tanto el libertarismo a diferencia del liberalismo tiene su rama pero son todos derivados para ser libertarios de esa rama de Rothbard que es el origen de la misma manera que el marxismo todo deriva de Marx y tiene sus variantes pero dentro de esa lógica y ese concepto y por ejemplo otras doctrinas también tienen sus fundadores y ahí deriva todo el libertarismo necesariamente deriva de esos principios propietaristas de Rothbard ahora hay liberales que pueden llegar a las mismas conclusiones por otras lógicas pero el libertarismo deriva de Rothbard sí o sí para hacer doctrina libertaria es un derivado de él y en consecuencia por ejemplo de esos derivados se llegan las conclusiones del libre mercado con los que puede coincidir con liberales o sea por ejemplo la práctica puede ser muy similar pero la conclusión que llega no es necesariamente igual porque un libertario te va a defender el mercado siempre no por un tema práctico sino por un tema moral por decir que es justo en consecuencia de sus principios y como libertarios creemos también que los resultados en la práctica nos demuestran que sirven pero es más allá de eso el mismo Rothbard decía que si la práctica mostraba que incluso los resultados fueran malos eso era irrelevante porque era lo justo era lo moral y ese es el principio libertario va en parte de esos principios morales y se derivan las consecuencias posteriores y se hace porque es lo correcto cambio de un liberal te podría decir no me gusta el mercado porque no es que vamos a hablar de edad y eficiencia pero si funcionara bien lo de los socialistas lo acepto eso es una mirada más liberal de algunos liberales cambio libertario diría no es que el mercado se defiende porque es lo correcto de acuerdo a nuestros principios y se defiende siempre y las consecuencias que se dan son las correctas porque es lo derivado de nuestros principios morales entonces tiene un derivado así y por lo mismo el libertarismo en materia moral no puede tener variaciones porque son consecuencias de esos principios todos los libertarios apoyan por ejemplo que se permita el consumo de drogas pueden tener diferencias si creen personalmente que eso es bueno o no o creen que las comunidades deberían promoverlo o no esa es la diferencia entre los parios libertarios con libertarios más progresistas o libertarios más liberales a nivel moral variantes con eso pero lo que tiene un libertario si realmente es libertario en todo común por sus principios es que sí o sí debe permitir que se haga sí o sí debe permitir más allá que él diga no creo que esto sea bueno y lo puede dedicar o creo que esto es bueno o me da igual distintas posiciones pero en la práctica todas esas variantes libertarios van a permitirlo al igual que temas como la eutanasia y así suma y sigue en temas morales el único tema donde hay un poco de debate es en el tema del aborto pero en otras materias hay más bien un consenso y libertarismo eso tiene en común que como es una doctrina ideológica más formada de lo que es el liberalismo es un sucesor podríamos decir y todo es derivado de esos principios morales que va en parte de esa mirada propietarista de las cosas inevitablemente todas las cosas de los libertarios más allá de su percepción personal están de acuerdo en las mismas cosas exceptuando un par de temas como puede ser el tema del aborto pero las demás hay acuerdos porque si era realmente un libertario sigue de esos principios ahora más allá de eso hay muchos que en la actualidad se hacen llamar libertarios y realmente no lo son ya que porque son liberales en realidad o porque son sectores más corporativistas o generalmente en la actualidad más conservadores o elementos nacionalistas que se hacen pasar por tales pero la práctica del libertarismo no es ninguna de esas cosas tiene su propia doctrina y eso más bien es la diferencia entre liberales y libertarios de manera muy resumida el liberal cree en la libertad aunque no solamente está muy definida y ve al estado como un medio para ello y el libertario tiene sus principios morales de lo cual deriva todo esto y ve al estado como una situación inmoral de acuerdo a esos mismos principios que hay que destruir que es un enemigo y que por lo tanto el estado siempre va a ser un enemigo de esa libertad y jamás va a ser un medio para ello y el fin último de todo libertario si realmente lo es es destruir el estado y dar justamente la autonomía a las distintas personas ahora la forma de hacer eso hay más debate las estructuras que deben reemplazar eso a nivel comunitario y de organización hay debate y hay distintas doctrinas en cómo de organizarse en la sociedad pero el fin último de todo libertario más allá de si creen que es lograble o que no es lograble pero de igual debe entender a eso por un imperativo moral un imperativo categórico podríamos decir es destruir el estado por considerar lo que es inmoral y es un opresor inherente de esos derechos de las personas de su derecho inicial que es el de propiedad ya que justamente está basado en una realización forzosa como son los impuestos y un monopolio de poder que no está ratificado por la población de manera voluntaria y que se basa en en situaciones como el contrato social que los libertarios no creemos que sea válido y ahí está principalmente la diferencia entre libertarios y liberales ¿qué les parece? ¿le parece que es una diferencia que se podría marcar en algún momento más o que en la actualidad no se nota mucho porque están tan lejos de la idea liberal o libertaria en las sociedades porque se han vuelto mucho más estatistas que no se nota tanto en particular yo diría que por eso en la actualidad muchos lo usan como sinónimos porque hay diferencias que son importantes que se notarían más si estuviéramos cercanos a sociedades más minarquistas pero que no se notan ahora y lo usan como sinónimos porque las políticas que proponen libertarios y liberales muchas veces aunque no siempre se parecen ¿pero qué piensan de todo esto? comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema de análisis o algún libro o alguna otra materia para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!